¡Otra vez tú! ¡Qué bonito con tu jefa! ¡Comenzamos! ¡Listo! Señores, estamos llegando a cumplir ahora sí que con el propósito de la broma, porque nos pasamos de chorizo, ¿a qué más? Pues a pagar las deudas. Ella es Isabel, para ella era la broma, pero como ella no explotó, ella no tronó, pues nosotros vamos a pagarle la broma a la persona que se enfureció, a su mamá. ¡Vamos! Despierta, dulce amor de mi vida Despierta, si te encuentras dormida Escucha mi voz vibrar bajo tu ventana En esta canción te dejo entregar el alma Perdona que interrumpa tus sueños Pero no pude más Y esta noche vengo a decir Te quiero Desde el amor Despierta, chiquilla Que te canta el favor Te canta el que te ama ¡Tenemos! 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 despierta, dulce amor de mi vida, despierta, si te encuentras dormida, escuche a mi voz vibrar bajo tu ventana, en esa canción te vengo a entregar el alma, perdona que interrumpa tus sueños, pero no pude más, y esta noche te vengo a decir, te quiero. Ya salió la señora, señora, pásele por acá, porque caen los dos, para ella no era la broma, pero pues ella fue la que tronó, explotó, nos la rayó, y nos dijo que nos íbamos a morir, pues se la cayó. Como piedra preciosa, como divina joya, valiosa de verdad. Si tus ojos no me mienten, si tus ojos no me engañan, tu belleza es inigual. Tuve una vez la ilusión de tener un amor que se valer, y luego que te di mujer, yo te supe querer, con toditita mi alma, y es la que más que Dios, no viviera en mujer, para bien de mi vida. Por eso quise cantar, y gritar que te quiero, no me consentía. Por eso elevo mi voz, bendiciendo tu nombre, y pidiéndote amor. Como piedra preciosa, como divina joya, valiosa de verdad. Si tus ojos no me mienten, si tus ojos no me engañan, tu belleza es inigual. Tuve una vez la ilusión de tener un amor que me hiciera valer, luego que te di mujer, yo te supe querer, con toditita mi alma, y eres la que más que Dios, no viviera en mujer, para bien de mi vida. Por eso quise cantar, y gritar que te quiero, mujer consentía. Por eso elevo mi voz, bendiciendo tu nombre, y pidiéndote amor. Pidiéndote amor. Tan dentro de mí, conservo el calor, que me hace sentir, conservo tu amor. Tan cerca de mí, que aún puedo vivir, muriendo de amor, muriendo de ti. Como buscan las olas, la orilla del mar, como buscan marinos, su cuerpo y su hogar. Te he buscado en mi alma, queriéndote hallar. Tan solo encontré, me hizo llevar, y a pesar de estar lejos, tan lejos de mí. Y a pesar de otros besos, quizás vuelvo a dormir, aún recuerdes el tiempo de aquel nuestro amor, aunque acuerdes de mí. Aún recuerdo aquel ayer, cuando estabas junto a mí, tú ganabas el amor, yo podía sonreír. Aún recuerdo aquel ayer, aún recuerdo aquel ayer, y ahora te alejar de mí. Le he pedido al silencio que me hable de ti. He pagado en las noches, queriéndote oír, y al murmullo del viento, le he unido de ti. Le he pedido al silencio que me hable de ti. Cuando no te estoy mirando, de noche, cuando me acuesto, a Dios le pido olvidarte. Y al amanecer despierto, tan solo para adorarte, que influencia tiene en tus labios, que cuando me besas tiempo, hace que me sientas el amor, y el amor. El universo. Un amanecer despierto, tan solo para adorarte. Este es para ti. Disfruta. En tu vida, pues vas a... La noche cuando me acuesto, A Dios le pido olvidarte, ya al amanecer despierto, tan solo para adorarte. ¿Qué influencia tiene en tus labios que cuando me besas pierdo? Hace que me sientas en tu amor, mi amor, del universo. Hace que me sientas en tu amor, mi amor, del universo. Hace que me sientas en tu amor. Hace que me sientas en tu amor, mi amor, del universo. Hace que me sientas en tu amor, mi amor, del universo. Hace que me sientas en tu amor, mi amor, del universo. Hace que me sientas en tu amor, mi amor, del universo. Hace que me sientas en tu amor, mi amor, del universo. Hace que me sientas en tu amor, mi amor, del universo. Hace que me sientas en tu amor, mi amor, del universo. Hace que me sientas en tu amor, mi amor, del universo. Hace que me sientas en tu amor, mi amor, del universo. Hace que me sientas en tu amor, mi amor, del universo. Hace que me sientas en tu amor, mi amor, del universo. Hace que me sientas en tu amor, mi amor, del universo. Hace que me sientas en tu amor, mi amor. Hace que me sientas en tu amor, mi amor, del universo. Y si hay un capricho que no ha realizado Y si hay un espacio perdido en tu vida Yo quiero llenarlo por mis cordellitas Quiero una respuesta y la quiero pronto Dime si en tu vida has amado todo Dime no mi amor, dime no por favor Y que al menos en eso el primero soy yo El primer tonto de tu vida quiero ser El primer tonto que te amaba sin ver El primer tonto ya sabrás aquí su posición De cualquier modo no te di mi corazón Miren, aquí se amplía, aquí se puede ampliar Si aguanta la ropa es el que... ¿En todoncia? Sí En todoncia Más córrenes Más córrenes con gas Más córrenes con gas Más córrenes con gas Si pudiera ser tu caja O la ferva de tu almohada Ser el agua que te mueve O la toalla que te abraza Y secar tu piel loca, si pudieras ser la sombra, y seguirte a donde vayas. Y cierre el aire que respira, el espejo a donde el día de hoy te maquilla. Pero solo soy un simple terrenal, que vive alucinando. Eso de llamarte por las noches, y colgar, se me sigue dando. Pero solo soy un simple terrenal, que sueña con quererte. Mientras viva yo no quito el dedo del renglón, para tu buena suerte. Si pudieras ser la ropa, que te viste y que te toca. Ser el caos de tu piel, el sueño más erótico y prohibido. Pero solo soy un simple terrenal, que vive alucinando. Eso de llamarte por las noches, y colgar, se me sigue dando. Pero solo soy un simple terrenal, que sueña con quererte. Mientras viva yo no quito el dedo del renglón, para tu buena suerte. Mientras viva yo no quito el dedo del renglón, para tu buena suerte. Yo no queres commencé porque, yo no querés decirte, HAhh... Como es que te quiere, es tan grande que la muerte despeche, se puede entregar por todo a mi alma, para conocer a quien tanto te ama. Quiero ser el amor, en tu alma el calor, me gusta amar y sentir tus caricias. Ser de ti, para amarte, hasta la eternidad, quererte, y hacerte mucho, muy feliz, en mi mayor anhelo, por siempre. Quiero ser el amor, en tu alma el calor, me gusta amar y sentir tus caricias. Ser de ti, para amarte, hasta la eternidad, quererte, y hacerte mucho, muy feliz, en mi mayor anhelo, por siempre. Buenas noches, buenas noches, buenas noches. Con esta vamos a despedirnos. ¿Cuál quieres señora para despedirnos la lucha? Al mede de Juancho Rasquiao. Alma, escúchale. La dejo en la calle. Hoy empieza mi tristeza ya. Embacada en tus maletas, mi alegría te llevará. Como te amo, no habia amado ni amaré. Y poquitito más que nada sin ti seré. Seré como un sol a tu alcanza. Mi luz y mi calor a tu lado. Si no me olvidas y no vuelves siempre. Que en ti niegas para siempre viviré. ¡Otra vez tú! ¡No! 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 ¡No!